Pero ahora, pasando más información, y esto a lo que voy es a nivel siempre nacional, pero es puro salseo. Viene la etapa de salseo puro y duro, señores. Y es que resulta que el señor Ronald Umaña recientemente arremetió en contra del FMLN. Lo llamó, según lo que publica Sin Censura SV, irrelevantes. Sus declaraciones son estas. ¿Por qué se mezclan? Para tratar de desprestigiar la marcha. Pero quiero decirte que se vieron insignificantes ante ese mar de gente que había de los otros sectores, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que fueron irrelevantes los del FMLN ahí. Siempre se los decimos, que no hagan eso, que eso está mal hecho. Y no en la marcha de los trabajadores, en todas las marchas de la sociedad civil, hombre. Es que ellos tratan de aprovecharse de eso, pero aquí los tenemos bien controlados. Realmente fueron irrelevantes. Totalmente irrelevantes. Bueno, ahí está. El señor Ronald Umaña llama irrelevantes en un programa a los integrantes del partido FMLN. Es importante de explicar que el bloque en oposición quiere que todos los partidos en conjunto se unan para llevar un solo candidato. Pero el FMLN es el único de todos esos partidos en oposición al actual gobierno que han dicho que quieren llevar a su candidato. Y al sol de hoy, la cara más visible es el Chino Flores, el exdiputado del partido FMLN, conocido como el Chino Flores. Eso, pues, no ha caído en gracia a muchos integrantes, tanto dentro del FMLN como el del bloque en oposición. Y ahora, en otros detalles, como ustedes saben, hace un par de días se hizo bastante viral la diputada del partido Arena, Marcela Villatoro. Esto por una frase que utilizó, pues, en una intervención en el hemiciclo azul de la Asamblea Legislativa. Bueno, pues, resulta que en otra intervención, pero en este caso frente a correligionarios, lo volvió a repetir. Y lo que dijo ella es esto, mira. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo les recuerdo aquella canción que cantaban, que estuvimos en una campaña, la del granito de arena. Y es cierto, cada uno de nosotros somos un granito de arena y necesitamos el apoyo y la voluntad de cada uno de ustedes. No es fácil, porque no es fácil, y también con los pocos recursos que estamos tratando, es complicado. Pero lo importante aquí es tener la voluntad y no que todo el amor por el país. Y yo sé que ustedes, y ahora están mis hijos, no solo tienen la voluntad, sino que son personas capaces. Son personas buenas y son personas que aman al Salvador. Así que cuentan por todo mi apoyo, también es del doctor, que desde la Asamblea vamos a seguir siendo su portavoz. Y vamos a seguir trabajando con ustedes, porque de la vez pasada me están molestando. Y no me arrepiento, y lo vuelvo a repetir, y lo repetiré porque hago una palabra salvadoreña. Bueno, volví a mencionar la frase por la cual se ha hecho bastante popular o viral en las redes sociales. No la voy a poner en mi boca, pero ahí está. Y hablando acerca de la diputada Marcela Villatoro, fíjense que hace un par de días, el diputado, el diputado, perdón, rectifico, Carlos Germán Bruch, del partido Ghana, llegó al programa del amigo y periodista Nathan Bacchis. Y ahí él dio sus valoraciones, dio valoraciones en torno a un hecho que se desarrolló en el Hemiciclo Azul, en medio de los salseos que se dan ahí, esas reyertas entre algunos parlamentarios. Escuchemos qué fue lo que dijo Romeo Auerbach. Perdón, rectifico, Bruch, dije verdad, Romeo Auerbach, rectifico, Romeo Auerbach. ¿Ya hiciste las pases con la señora Villatoro, Marcelo? No, ni le hablo a ella, no hay problema. Ni le hablo. No, nunca me he dicho. No, porque pareciera que como que ahí, como dicen que del amor al odio, los impasos. Pero ese paso sería como el paso de una montañita a otra, un gran abismo. No, yo no le hablo a ella, fíjate que hay un problema con ella, que lo tocaste. Ella confunde la ley que protege a las mujeres con que puede llegar a la asamblea. Y si ella vuelve a decirlo, se lo voy a decir, te lo adelanto en tu programa, se lo voy a decir en vivo, en una plenaria. O sea, ella cree que a mí sí me puede decir que me vomitó nuevas ideas, con esas palabras. Que me sopeó el presidente. Que yo tengo sueños con el comportío cuadri, a saber qué tipo de sueños. Ella sí puede decir, al principio de su intervención, puede decir, este señor no se canse de que lo hagamos pedazos. O sea, que su misión es hacerme pedazos. Y hay más cosas. Y cree que puede decir eso, y escudándose bajo las náhuas de una ley, yo no le pudiera contestar. Que no le he contestado. No, claro. Yo no le he contestado. Primero porque pienso que políticamente es irrelevante. Y digo políticamente, no vas a decir después, ay, me dijo irrelevante. Ya como persona, ni me interesa como es, yo no me dirijo a ella. Y no le contesto en el pleno, la dejo solo en visto, como el WhatsApp. Pero creo que eso lo hizo que se picara. Sí mantengo algo. Y con el perdón, otra vez de los que te ven. Todo lo que dije antes de los ejemplos de ella, e inclusive decir que paloma, es el vulgar. Pues no se tiene por qué escudar en una ley para decir, si la ley habla de que tú hables en detrimento y con odio con las mujeres. Y te voy a decir que pesa más el artículo 3 de la Constitución. Todos somos libres. No, todos somos iguales ante la ley. Y esta ley, la ley, estaría incumpliendo ese artículo según muchísimos juristas, abogados y también en este caso diputados. Porque no es el primero que lo escucho alegar sobre la ley y sobre que presuntamente algunas mujeres, no todas evidentemente, se aprovechan de estos derechos, pero también privilegios. Porque ya son privilegios lo que les ha dado la Constitución. Son privilegios, porque como ya lo dije en reiteradas ocasiones, porque es la verdad, la ley se llama expresiones de violencia, con lo cual una mala mirada le puede hacer el hombre a la mujer y automáticamente puede ser denunciado y llevado a prisión o al menos a Bartolinas, aunque sean 72 horas. Pero no existe una ley que castigue a las mujeres que denuncian falsamente al hombre. Y lo lógico fuese, según los mismos juristas, que las leyes deberían de ser igualitarias. Porque así como una mujer pega, el hombre puede pegar. Así como el hombre puede mirar mal a una mujer, la mujer también lo puede hacer. O sea, esto en ocasiones se ha visto, se aprovechan estas leyes por parte de no todas, evidentemente, por supuesto que sí, pero por alguna sí, por alguna sí. Y se ve principalmente en el ámbito político de diferentes países, no solo de El Salvador, evidentemente. Pero ahora, pasando a más información, y siempre dentro del ámbito del salseo, el señor Marvin Reyes, del MTP, Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil, que es el mero macizo según lo que tengo entendido, pues recientemente, él cuestionaba a los salvadoreños que aseveran sentirse tranquilos, en paz, luego de haberse implementado las medidas del régimen de excepción que ha llevado a la detención para el 28 de abril de más de 68 mil pandilleros capturados. Escuchemos qué fue lo que dijo el señor Reyes. ¿De qué felicidad hablan esta gente? ¿De qué felicidad están describiendo? Esa no es ninguna felicidad, porque las pandillas han bajado su accionar, pero eso no nos convierte en personas felices. El país está al borde de la desgracia. ¿De cuál felicidad hablan? Estos que dicen ahora que, ay, que ya quisiéramos esta dictadura, ya quisieran esta dictadura en otros países. ¿Y a nosotros qué nos importa en los otros países? ¿A mí qué me importa lo que pase en otros países? Pero no, aquí muchos salvadoreños se avergüenzan de ser salvadoreños, de vivir aquí en el país. Y cuando se van para Estados Unidos, y les preguntan, ¿y vos dónde sos? Ah, yo soy de cualquier país, dicen menos de El Salvador, pena le da. Pena le da decir que son de El Salvador. Bueno, según el señor Marvin Reyes, los salvadoreños en la actualidad se avergüenzan de decir que son de El Salvador. Lo acaban de escuchar, pero sigamos con lo que es esta entrevista que él dio a un creador de contenido. Esa es una realidad que estamos viviendo. Aquí no hay identidad nacional, aquí no hay patriotas, pero la pandemia se aprovechó para convertirla en un circo mediático, en un circo político. Y después se construyó, dijeron, la tercera fase del hospital de El Salvador, el galerón de vacunación. Un galerón de láminas, que ahora es uno de tantos troll centers que maneja el gobierno. La tercera planta de ese galerón, porque solo tiene tres plantas, eran oficinas que ocupaban un hermano de Nayib y el ministro de Obras Públicas. Las ocupaban como despachos privados. Luego desalojaron esa tercera planta y han contratado alrededor de 150 programadores y expertos en informática, etc., para que formen un equipo ahí, para estar haciendo los pedazos a uno en las redes sociales. Gracias.